¡Feliz Navidad! Tantas modas y yo sigo acá Al costado de la ruta de la mediocridad Tanto tiempo caminando solo Con un sueño de bandera Pero sin mirar atrás ¡Sigo creyendo! En dar la vida a mi ideal Y que me sigan solo los que prevalecen la verdad Adipisco mis valores en tu inelegre lealtad Lo de ganarte a tu juego era real Me quedaré con la sonrisa que algún día te robe Y haré que dure como cien mil años más Y no me importa si este mundo me ofrece a lo que doy Si para vos es importante mi presencia Será siempre un buen vencedor Tanto tiempo y yo sigo acá Donde estuve en mi revancha La de volver a empezar Nunca más caminará solo Una frase que he leído Y hoy se hace realidad Que asomando de neblinas Ruge mi cantar Si de seguir haciendo ruido Si de seguir haciendo ruido el sueño prevalecerá Alegrías compartidas Que aquí ganan la amistad No de ganar fiel a tu juego es inmortal Me quedaré con la sonrisa que algún día te robe Y haré que dure como cien mil años más Y no me importa si este mundo me ofrece a lo que doy Si para vos es importante mi presencia Seré siempre un buen vencedor Seré siempre un buen vencedor Que algún día te robe Y haré que dure como cien mil años más Y no me importa si este mundo me ofrece a lo que doy Si para ustedes es importante revanchizar Seré siempre un buen vencedor 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 Gracias por ver el video.